Pero en resumidas cuentas, usted, ¿qué es lo que me da? Matar a mi mujer. Pero eso es un disparate. No, señor, que va, ni mucho menos. ¿Qué? ¿Por qué la mató usted? Porque era muy mala. A mí me fastidia decirlo delante de mi hijo, pero la verdad... ¿Y esto lo saben en Madrid? Bueno, claro. Lo primero que hice después de matarla fue ir a la comisaría y decirle al comisario. Señor comisario, yo he matado a mi mujer porque era muy mala. ¿Y qué dijo el comisario? Hombre, ¿y qué quiere usted que diga? Un comisario siempre hizo un comisario, ¿no? Pues, hombre, que tampoco hay que llegar a estos extremos. Y que la cosa hay que tomarla con calma. ¿Y no lo detuvo? No, no lo detuvo. Es un caso sencillo. Lo ha entendido muy bien. ¿Se ha confesado usted de esto? No, pero a mí la comisaría no me ha dicho nada de confesarme, ¿eh? Pues se lo digo yo, alma de cántaro. Pero ¿cómo puede usted estar por ahí tan tranquilo con un pecado tan gordo en la conciencia? Pero no ve que si se muere va a las calderas de Pedro Botero de cabeza. Ah, pues, mire, sí, tiene usted razón. Pero yo no había caído en eso. No se preocupe, ahora mismo voy yo a confesarme. ¿Y entonces de detenerlo no...? Hombre, tampoco voy a ser yo más papista que el papa. Si en Madrid no lo han detenido, no querrá que me meta en camisas de once balas y que se crean que quiero enmendarles la plana a los de la capital. No, yo no soy de esos. Yo no ando por ahí dando de pisto. ¿Y usted dónde da clases? En Oklahoma. En los Estados Unidos. Sí, señor. ¿Y cómo anda por allí la política? Revueltilla, ¿eh? Hay mucho opus.